¿Qué es el plan de esparcimiento? Que ya se puede empezar a trabajar en un plan de esparcimiento para que la gente pueda volver a la actividad física. Sabemos que es un poco necesario en algunos casos, sabemos que ayuda mucho mentalmente, físicamente. Y bueno, pensamos y trabajamos en un plan donde nos basamos principalmente en las principales calles de la ciudad que tienen un amplio recorrido, que tienen buena iluminación y que tienen doble sentido en las manos. Entonces la gente ahí podría ir y venir y lo que pensamos también para hacerlo un poco más ordenado es hacerlo por barrio. Entonces trazamos en el plano de la ciudad las calles más importantes con mejor iluminación de cada barrio para que no se toquen entre barrio y barrio y por eso también lo pensamos en un barrio en una punta, otro barrio en otra punta, por días para que esa actividad se pueda realizar en forma ordenada y obviamente que apelamos a la responsabilidad del ciudadano. Pensamos también en todos los protocolos que se están siguiendo, menores de 60 años y mayores de 60 años. Los mayores de 60 años un poco más temprano, lo pensamos de 17 a 19 horas y desde las 19 hasta las 21 para los menores de 60 años. La idea, bueno, es también cuidar al mayor y que sabemos que es el grupo de riesgo en esta pandemia. Nosotros lo que hicimos es pensar en un plan pero para que la gente también se sube. Nosotros somos conscientes de que somos de un partido de la oposición, pero en este caso no queremos ningún tipo de problema con el municipio, al contrario, queremos sumar y es por eso que nos proponemos y nos predisponemos a poder colaborar con el municipio y poder coordinar estas acciones. Los horarios, como decíamos, son de 17 a 19 y de 19 a 21 para los menores de 60 años y también los días sábados y los días domingos pensando en que se puedan abrir las plazas y permitir en algún horario también la participación de la gente en estos corredores que pensamos para la ciudad. Y tuvimos en cuenta a los menores, por ejemplo, los menores que están a cuidado de niñeras a la mañana. Pensamos en una hora para que la niñera pueda llevarlos, siempre manteniendo este corredor por barrio que propusimos. Esa es nuestra idea, pero obviamente ahí se puede modificar y se puede trabajar bajo los protocolos que la municipalidad disponga. La idea es que en principio sea solamente caminatas. Estamos conscientes de que por ahí los infectólogos recomiendan no correr. Por eso que se pensó más en lo que es una vuelta en bicicleta o caminando. Y obviamente que después siguiendo algún tipo de protocolo propuesto por la provincia y demás, ya se puede abrir a otro tipo de actividad, como por ejemplo los corredores o los que hacen alguna actividad más aeróbica en bicicleta. Pero bueno, la idea en principio sería lo que es caminatas, digamos más de paseo que de actividad física en sí. Por eso en esta primera etapa, siguiendo los protocolos y tratando de que la gente acompañe a la propuesta, a conciencia, obviamente que todo esto tiene que ver con la conciencia y con la responsabilidad de la gente, obviamente porque lo escuchamos al presidente decir que si no se cumple, se vuelve para atrás. Y es lo que no queremos, creo que nadie quiere volver para atrás a la primera etapa. Así que apelando a la responsabilidad y a la ayuda a lo mejor de la unidad básica de Abimiretti o de alguna otra agrupación que por ahí quiera ayudarnos a hacer el control, también se puede hacer en forma ordenada y creo que la gente lo va a recibir de buena manera y se puede trabajar bien para que sea una posible actividad.